Olvide ese amor que siempre te causa dolor No estés sufriendo por aquel que nunca te amó Olvide ese amor que siempre te causa dolor No estés llorando por aquel que nunca te amó Otra noche más sigo como siempre Tengo que aguantarme frente a la gente Ya no puedo más si quiero verte Tengo que esperarte y te regreso Con muchas mentiras Él te quiso enamorar Él no te quiso ¿Cómo se pudo burlar? Ya no sufras más Yo te voy a enseñar El arte de olvidar Él no demostró que te querías No puedo creer que por él llorarías Él solo con tu cuerpo se satisfacía Y su trato hacia ti mi amor carecía Quiero ser por siempre dueño de tu corazón Quiero ser el sol que a ti tiene calor Tú eres mi sueño y eres mi bendición Eres el ángel de mi corazón Olvide ese amor que siempre te causa dolor No estés sufriendo por aquel que nunca te amó Olvide ese amor que siempre te causa dolor No estés llorando por aquel que nunca te amó ¿Para qué volver con él si me tienes esta vez? Si te marchas yo me muero No me dejes otra vez Te pido por favor Olvida ese amor Porque solo te maltrata Y tú sigues por temor ¿Cuántas veces yo te tuve? Te cuidé y consolé Pero tú ya lo buscaste Y volviste junto a él Me mata la idea Ya que acabes en sus pies Olvida ese amor ¿Por qué nos vamos esta vez? Soy aquel que debo de obsequiar Mi corazón entero para amar Pero por si le te regalo todo el mar Porque tú eres especial Olvida ese amor Ya no llores más No sufras más Por ese amor que solo a ti te hizo dolor Olvida ese amor Que siempre te causa dolor Que siempre te causa dolor No estés sufriendo Por aquel que nunca te amó La gota maíz La gota maíz Pa' que tú puedas sentir Que te quiere que tú vas Y tú sabes cómo vas Yeah Que siempre te hagan Toda la la leña La nota